Las narrativas del petrismo contra Uribe que ha rectificado la justicia, por Michel Rendonvera para la Silla Maciel. En Arex de la Honra hasta la muerte, dijo en 2019 Álvaro Uribe, en un trino en el que se refería al presidente Gustavo Petro como dipamado, judicialmente no ha escatimado esfuerzos para defenderse de afirmaciones que considera calumniosas, y ha tenido varios éxitos frente afirmaciones de líderes del petrismo. La última rectificación a su favor la hizo ayer la representante en la Cámara por Bogotá del Pacto Histórico María Fernanda Carrascal. Los rectificados incluyen al presidente Petro cuando era congresista, a influencias cercanas al Pacto Histórico y a congresistas en ejercicio como Carrascal. El derecho a la honra de Uribe ha sido protegido por diversas y altas cortes, desde la Constitucional hasta la Suprema. Más allá de las decisiones de la justicia, la imagen del expresidente sufrió un declive a lo largo de los años, mientras es investigado penalmente por obstrucción a la justicia en un caso separado. Estas son las cuatro narrativas del petrismo que la justicia ha obligado a rectificar. La del despojador de tierras campesinas. Desde el petrismo se ha alimentado la narrativa de Uribe como un acumulador de tierras a costas de los pequeños campesinos del país por las múltiples y extensas propiedades del expresidente, la finca del Uberlimo siendo la más sonada. La última rectificación al respecto la hizo ayer por segunda vez sobre Uribe. La representante Carrascal tras un acuerdo ante la Corte Suprema de Justicia. El 6 de agosto, Carrascal hizo una publicación en Twitter en la que acusó al expresidente de haber tomado bienes de campesinos. Ese trino lo hizo frente a otro del expresidente en el que se quejó del acto avalúo catastral en San Carlos, Córdoba, donde tiene tierras. Obligada a retractarse de lo que dijo la representante de Trino ayer, me retracto en lo señalado por mi parte al señor Álvaro Uribe Vélez y manifiesto que no me consta que haya quitado algo o inferiado el avalúo catastral a los y las campesinas del país. La del jefe del paramilitarismo y responsable de sus delitos. En septiembre del 2018, un juez de Bogotá le ordenó al entonces senador Gustavo Petro rectificar declaraciones que había dado en W Radio el 24 de agosto de este año. En esa misión, Petro dijo que en su opinión personal, viendo lo que ha sucedido, yo hice el debate del paramilitarismo en Antioquia. Uribe debió haber estado preso hace tiempos y por delitos de ley semanial. El payo en contra de la obra presidente Petro se intenció que los hechos de los que habló no son cobijados por la libertad de expresión porque son acusaciones de delitos. Además, el juzgado agregó que estos no han sido verificados por alguna entidad de la rama judicial. Otros payos de rectificación han sostenido que esta es una narrativa que excede los límites de la libertad de expresión y opinión. En 2022, la Corte Constitucional falló en contra del creador de la serie, Webb Matarib, David Mendoza Leal. La sentencia fue por una acusación que hizo la producción audiovisual, entre otras, a la que se refirió la Corte, de que Uribe estructuró un aparato organizado de poder al que le ha dictado claras políticas homicidas. La Corte determinó que Mendoza Leal presentó sus inferencias como hechos corroborados y probados. En criterio de la sala, esta conducta constituye un ejercicio negligente de la libertad de información y de prensa e induce albor en la audiencia de la serie. En 2023, el youtuber Beto Corral se retrató a través de un video de TikTok de también haber vinculado al expresidente Uribe al paramilitarismo, y de haber dicho que era jefe de los grupos criminales, águilas negras y empleados del golpe. Corral es conocido por hablar de política en esa plataforma, hacerle críticas a la derecha y tener afinidad con el petrismo. La narrativa de que Uribe tiene vínculos con el paramilitarismo es de vieja data y ninguna investigación judicial ha mostrado que ese vínculo haya existido directamente. Sí hay muchos vínculos indirectos. Durante su gestión como gobernador de Antioquia ocurrieron varias mazapres en las que se condenó al estado por omisión. Testimonios de jefes paramilitares como Salvatore Mancuso, que han sostenido que apoyaron electoralmente el expresidente. Docenas de congresistas incluyendo su primo hermano y otros del partido que apoyaron su gobierno fueron condenados en la parapolítica. Y su hermano Santiago Uribe está en juicio acusado de homicidio y de amer pertenecido a un grupo paramilitar. La del asesino corrupto y narcotraficante. La corte constitucional en 2022 también obligó a Mandoza Leal a rectificar otras afirmaciones que hizo en Mataripe sobre Uribe. La corte dijo que la afirmación de que el expresidente era paramilitar, asesino, corrupto y narcotraficante era abierta y deliberadamente falsa, y que vulnera los derechos a la honra y buen nombre de Uribe. Y por otro lado, que la acusación de que Uribe es un genocida, otra de las premisas del Mataripe son puras inferencias, del guionista que no están sustentadas en ninguna evidencia. Y que la responsabilidad penal que le atribuye a Uribe por los homicidios de Rodrigo Lara Bonilla, Guillermo Cannon y Jaime Garzón, son acusaciones que no tienen un sustento práctico serio y suficiente e inducen a error al receptor. Después de este fallo, el productor de Mataripe perdió por segunda vez ante Uribe en una petición de nulidad que hizo sobre la tutela original. La Corte Constitucional falló en su contra por la ininteligibilidad de los argumentos presentados para la nulidad y reafirmó el anterior fallo a favor de Uribe. La de narcotraficante es una narrativa que se basa en que durante los años 80, cuando Uribe fue el director de la Aerocivil, presuntamente otorgó licencias aéreas a narcotraficantes. La narrativa de corruptos se limita entre las condenas por corrupción de funcionarios de su gobierno por casos como el de la gis política. La del determinador de los falsos positivos Días después del fallo en contra de Daniel Mendoza Leal, María Fernanda Carrascal dijo que acordó ante la Corte Suprema de Justicia retratarse de haber llamado al expresidente homicida. A través de un trino, la congresista dijo que no le consta que el expresidente haya asesinado u ordenado asesinar. En enero de 2020, Carrascal publicó un trino en el que vinculó a Uribe con ejecuciones judiciales. El caso de los falsos positivos durante su gobierno. La congresista borró el trino, lo cual también fue un compromiso ante la Corte. En 2023, un juzgado de Bogotá le ordenó a Noticias Uno rectificar una noticia, en la que el medio informó que Uribe había admitido dar la orden para llevar a cabo los falsos positivos. Llevando a cabo la rectificación, el noticiero informó en enero del 2024 que no es cierto que el expresidente haya confesado dar la orden para la ejecución de los falsos positivos. Utilizando el número que dio la Jurisdicción Especial para la Paz G, de que fueron 6.402 los casos de falsos positivos entre el 2003 y 2008, cuando Uribe era presidente. El petrismo ha alimentado la narrativa de que Uribe dio la orden directa para que el ejército asesinara civiles para hacerlos pasar por guerrilleros dados de baja durante el conflicto. Nunca ha sido probado que Uribe haya dado la orden de asesinato.